¡Fanáticos del fútbol! ¡Qué gusto verlos por aquí! Yo soy su amigo El Vecino Y si amigos, como lo vieron en las repeticiones anteriores Vamos a aprender el día de hoy A definir como todo un crack a la hora de los 11 pasos A la hora de los terribles penales cracks Vamos a hacerlo de una manera increíble Así que amigos, si ya esperabas con ansias este tutorial Por favor, déjame tu like para que pueda ver Qué tanto apoyo le van a dar a este video Y así poder subir más contenido como este Sin más por agregar, amigos míos Vámonos con la intro Y vámonos rapidísimo con la explicación, amigos Solo les recuerdo que para esta definición Ocuparemos nada más y nada menos Que cuatro puntos sencillitos Algunos errores que les diré que no deben de hacer Y otros tips que sí deben de hacerlos A fuerza, a fuerza, a fuerza, cracks Primer punto a considerar será la colocación Que le daremos al balón en el punto penal Yo sé que les ha pasado que a veces El punto penal es horrible, en serio Luego hay un hueco grande que parece un monte O luego está hundido Así que cracks, ahí no lo pondremos Porque de verdad es una zona bastante sensible Bastante fea Y puede que no nos salga esta definición Así que yo les recomiendo Que pongan el balón en una zona plana, cracks Que sea en la orilla del punto penal Para que así no tengan ninguna complicación Para la hora de hacer este tiro Segundo punto y no menos importante Será la distancia que tendremos entre el balón Y tu cuerpo La distancia a recorrer será la que tú quieras, crack Pero yo recomiendo que sea más de tres pasos Estos tres pasos los recomiendo Porque así el rival pensará que le meteremos un cañonazo Y eso es lo que le haremos creer, cracks Así que yo recomiendo esos tres pasos Porque si lo hacemos con menos El oponente o el portero Pensará que solo pensaremos en colocarlo Y eso no es lo que queremos Así que amigos míos Al momento de hacer este recorrido Hágalo con mucha intensidad Hágale creer al portero Que le vamos a meter un cañonazo Para que así lo podamos humillar Con una definición diferente Vámonos con el tercer punto amigos El cual es perder los nervios Y hacerle una finta al portero Con la mirada El hecho de perder los nervios cracks Es un punto fundamental Ya que te quitarás de todo estrés Que hay en tu cuerpo Recuerda bro que tú debes de estar concentrado En que vas a hacer ese panenca Y no te arrepientas de último momento Y hagas otro tiro Porque si no puedes hacer Un completo fail Y aunque el portero te esté haciendo Una fiesta Que eso no te desvíe De tu objetivo Único arquero papá Único Sí, claro Ya te pusiste nervioso Claro Hey cracks Si te está gustando este video Y no eres parte de la familia Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que así YouTube te avise Cada vez que subimos Un video increíble Y seas parte De la familia Y ahora vámonos Con la cinta cracks El cual debemos de cantarle Al portero Un lado con nuestra mirada Ya sea el derecho O el izquierdo Para que así Lo podamos hacer Confundir Y él Se vaya Hacia ese lado Que ya le estamos cantando Con el ojito Esto no será Más factible cracks Porque el portero Pensará Que ya tendrá Nuestro penal Asegurado Pero no, no, no Con esto El portero se aventará Y nos dejará Todo el espacio Del medio Y así colocaremos De forma magistral El balón Metiendo un golazo Al estilo De Panenka Cuarto punto cracks El más importante Y el que todos Estábamos esperando Lo vamos a dividir En tres secciones Con qué parte Pegarle al balón De qué manera Y en dónde Hacerlo La parte Con la que le vamos A pegar Al balón Va a ser Entre el empeine De nuestra pierna Dominante Y la punta Del mismo La manera Con la que le vamos A pegar Al balón Será De forma cracks Como si le damos Un somberito Una volea Un globito Al estilo De Messi Cuando hace sus goles De uno contra uno Y último punto cracks En dónde le vamos A pegar Al balón Será En la esquinita Viendo Hacia nosotros Un ejemplo Aquí tenemos El pasto El cemento Está colocado así Y lo vamos a colocar De esta manera cracks Para que así El balón Se pueda Elevar Al momento de hacer Este tiro Lo debes de hacer Con un toque Normal cracks Un toque Intermedio No tan duro Porque si no El balón Se puede volar Y lo puedes mandar A la quinta grada Y tampoco Suavecito Porque si no El balón Va a entrar Lentamente Y así Le va a dar Chance Al portero De poder Recuperarlo Uno de los errores Más comunes Que hacen Algunos jugadores A la hora De hacer Este tiro Es que ya Están avisando Al portero Que van a hacer Una panenca Así que amigo Por favor Evita ese error Y no le demuestres Al portero De qué manera Le vas a pegar Para que así Puedas hacer Este tiro Con éxito El primer tip Que te doy Es que si ves Que el portero Se avienta demasiado En el partido Es una buena señal Para aplicar Esta definición Desde el punto penal Y como segundo tip Si ves que el portero Ya te medio conoce Y ya ha visto Que has aplicado Esta definición Yo te recomiendo Que lo hagas De la misma manera Pero ahora lo coloques Ya sea del lado derecho O del lado izquierdo Como te sea Más factible ¡Gracias! ¡Gracias!